Vamos con Thalía. Thalía está mal de salud. Está delicada de salud. Ya ves que la salud de Thalía ha sido una constante, ¿no? En problemas. O desde que le picó la pulga. Exactamente, que justamente cuando, que el otro día lo decíamos, la declaración de Carmen Salinas un poco sarcástica, un poco en comedia. Ah, sí, que de ahí vino el pleitillo. Provocó el distanciamiento entre ellas dos a tal grado que al día de hoy, después de veintitantos días que doña Carmen lleva internada, no ha mostrado nada de empatía a Thalía, ¿eh? Bueno, aparte que ha estado muy ausente de las redes, como durante un mes casi, ella misma lo ha dicho, pues tiene sus propias batallas, ¿no? Sí, pero también creo que ahí como que tiene un rollito con doña Carmen, ¿no? Pues resulta que la Marimá, Marimá retomó sus redes sociales y a través de sus historias en Instagram reveló tener un fuerte dolor en la espalda como resultado de su accidente. Algo que por lo que no puede caminar, sentarse o acostarse. La cantante detalló que dejó de hacer ejercicio por algunos meses, por ello cuando lo retomó sufrió una lesión en la espalda, que la llevó a alejarse de sus redes sociales para recuperarse, pues ha tenido fuertes dolores en la zona lumbar. Todo me duele y es debido a que dejé de hacer ejercicio como por cinco meses y en una de esas se me descompuso la espalda, dijo la cantante. Y bueno, la gente está pues evidentemente mandándole mensajes de cariño a sus fans, pues porque, oye, qué complicado, ¿eh? Qué complicado para la pobre de Thalía. ¿Sabes a mí de aquí le acaba de pasar algo similar a Edith Márquez? ¿Qué le pasó? Ella empezó a hacer ejercicio con, en su casa, en la pandemia, con ligas, y tenía entrenador ahí, el entrenador iba a su casa, pues yo no sé qué movimiento hizo, que se le lastimó la espalda y la acaban de operar hace alrededor de un mes. Un momento te cambia la vida. Como dice la canción, lo me tomó un segundo. En un segundo, como se llama el club de fans de Edith Márquez. Entonces, que, ah, que por cierto, paréntesis, por cierto, fíjate que esa canción, no estás tú para saberlo, yo para contarte, ya aprovechando para hablar de Edith Márquez. No, es que, digo Edith González, no, pues es que fíjate que Edith Márquez, digo Edith, no sé qué. Obvio, obvio, Edith Márquez, la reina de mi corazón, ¿cómo no? Y entonces resulta que esa canción de un segundo. De un segundo. Y que es uno de sus éxitos de como el segundo disco, se la compuso el marido. ¿Quién? Pues el único marido que ha tenido, el papá de sus hijos. Ella la compuso la canción. Él. Él a ella. Él, bueno, sí, o sea, y es una canción de desamor, y este, y es un, una rolota, una rolota. Y hablando ya, ya que estamos hablando de Edith Márquez, ya por no dejar, hoy en la noche. La de hoy de Edith Márquez. Hoy en la noche va a estar con Carlos Cuevas en su canal de YouTube. Carlos Cuevas, que tiene un canal padrísimo, con Ricardo Caballero, que canta extraordinario, Roce Arango, que la, así yo, bueno, wow. Este, y, y resulta que va a estar Edith, van a cerrar temporada, y con ella cierran la temporada. Recuerda que ellos se dicen hermanitos. Se llevan muy bien Edith y Carlos Cuevas. Hoy en la noche, Bohemia. Imagínate, si hubiera estado, este, Edith Márquez, y Aida Cuevas, ahora que estuvo en Masterchef. Sí, no estaba. Le hubiera dicho, tu plato apesta, Carlos Cuevas, caída. Estaba Matilde. Ya es que estuvo muy amable con todos, ¿no? Sí, que los, los pollitos te quedaron bien buenos. Mañana se va Matilde Obregón. ¿A dónde? Pues de Masterchef. La pobre de Aida Cuevas ya no regresa. Ya no regresa, pues es que a eso se atenía, ¿no? De, me vas a sustituir con madre, pero, pues si pierdo, entonces ya te frega. Y tu tía la zapata, este, se va la otra semana, y luego, en la final, parece que van a ser cuatro, y que ahí va a estar Patty Merry Christmas. ¿En la final? En la final. Se coló. El diecisiete de diciembre es la final. Mmm. Y se acabó Masterchef, y según dicen, ahí ya no les voy a dar spoiler en eso, porque según dicen, grabaron cuatro finales. Para que al Alexito no venga a dar spoiler. Fíjate. Ups. Uuuu. Oye, ¿cómo ves? ¡Jesús, despierta! Aquí estoy, Alex. Saludan, dice Alicia Landero. Oye, se está cerrando más la encuesta. A ver. Setecientos y casi ochocientos votos. ¿Y? ¿Crees correcto que Pablo Lai no pise en la cárcel? Cincuenta y un por ciento dice que no. El cuarenta y nueve por ciento dice que sí. O sea, están a nada de cincuenta a cincuenta. ¿Qué tal? Ojalá que eso influya en el momento de que el jurado diga culpable o inocente, ¿no? Oh, no. Oh, no, Jesús. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice Maricel, Alexito, tú serías el más feliz con Edith Márquez, la Queen y Taco Bell. Ándale, sería la reunión perfecta. Mira, Queen, hoy vamos a comer taco bell. Edith, vamos a comer taco bell. Luego nos vamos a cantar ahí, ponemos las bocinas. Y que Alicia, Alicia, no, Aida, ¿qué? Aida Cuevas, haga los tacos. Aida Cuevas. Para, ya en una de esas, que invitan a Carlos, ¿no? El lunes, hablando. El lunes. Hay que hablar de las consentidas. ¿Por qué no les voy a hablar de las que estornan aquí, muchachos? La Queen, el lunes empieza la telenovela. La Corona de Lágrimas. Corona de Lágrimas empieza grabación el lunes. Ya hemos visto que han hecho pruebas algunos actores.